Buenas tardes a todas y todos aquí desde el Ministerio de Salud y Ambiente. Continuamos informando. Bueno, respecto a la vacunación, al proceso de vacunación y a la cantidad de dosis aplicadas, hemos superado las 242.000 dosis. De hecho, hasta el día del cierre de ayer, 2 de agosto, se habían aplicado 241.900 vacunas. Las vacunas, 179.000, casi 178.000 fueron de primeras dosis y más de 62.000 fueron de segundas dosis. Lo que está marcando esta información es que estamos poniendo mucho énfasis, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, por supuesto, en completar los esquemas de vacunación. Es decir, poder colocar la segunda dosis, siempre de acuerdo a la disponibilidad de vacunas. En este sentido, como ya lo remarcaron a nivel nacional y el ministro a nivel provincial, durante el mes de agosto vamos a hacer un proceso de vacunación lo más fuerte posible para poder, como mencioné, completar los esquemas de vacunación. Bueno, tal vez así que en un rato más, durante la tarde, se va a reabrir el turnero para segundas dosis de AstraZeneca y Sinopharm, que van a ser colocadas en los tres principales, en el caso de Río Gallegos, en los tres principales centros de vacunación, en el hospital militar, en el gimnasio 17 de octubre y en el complejo cultural. Asimismo, también se va a reabrir el turnero para primeras dosis de menores de edad, de aquellos adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades preexistentes. En este sentido, es muy importante remarcar que es necesario, primero se realiza una preinscripción, se envían a un mail los certificados médicos, declaración jurada, y después se obtiene acceso al turnero. Cuando vayan a aplicarse la dosis de vacuna, solicitamos, por favor, que vayan con esta documentación en la mano. Es decir, en el caso del día de hoy, hemos tenido buena concurrencia, muy buena puntualidad, pero por ahí lo que muchas veces faltaba era la documentación en papel para ser entregada en el vacunatorio. En este sentido, los tres principales documentos que solicitamos que lleven es la declaración jurada, firmada por el padre o tutor, o madre o tutora, el certificado médico correspondiente o certificado único de discapacidad y el certificado de indicación médica. Otro punto muy importante para lograr sostener esta tendencia, ciertamente con tranquilidad, sobre todo en el regreso del receso, es que, por favor, demos cumplimiento a la normativa para el ingreso a la provincia, puntualmente, para que vengan con un test de resultado negativo de origen, de donde vengan. sean las 72 horas o las 48 horas, de acuerdo si es vía aérea o vía terrestre, pero que, por favor, den cumplimiento a esta situación. Esto nos da tranquilidad y certeza al momento del ingreso de la gente, de las personas a la provincia, y que si vienen en algún transporte o vienen en autos varias personas, que ellos también tengan la tranquilidad de que no contagieron a nadie y que fueron contagiados por nadie, ya que si todos vienen con un test negativo, digamos, esto es lo que se busca. En general, lo que solicitamos, ahora hay cierta vuelta a la presencialidad, en el caso de los colegios, lo que solicitamos es mantener todas las medidas de seguridad y los protocolos vigentes para poder evitar nuevos brotes y que la tendencia siga en este sendero. Muy buenas tardes a todos y todas.